Bueno, la voz humana es un instrumento muy complejo, es un instrumento que digamos que es el primer instrumento de la historia. Quisiera yo compartirles un poquito de lo que sé, de lo que he podido aprender y bueno, para mí hay cuatro tipos de respiración. La respiración clavicular es una respiración alta y esa como cantantes no nos sirve porque pues es una respiración muy superficial. Después sigue la respiración abdominal que se trata de inflar el abdomen para poder respirar y esa es una respiración correcta y si la mezclamos con otras dos que voy a platicarles, es una respiración muy completa. Después sigue la respiración intercostal, se trata de subir las costillas y llenar este espacio con el aire. Y la última respiración es la respiración de espalda baja en donde se puede sentir cómo llega el aire hasta tres cuartos de la espalda, ya que los pulmones ocupan desde arriba hasta tres cuartos y entonces ahí se hace un llenado completo. Entonces diríamos que la respiración más completa es la combinación de estas últimas tres, la respiración de espalda baja, la respiración intercostal y la respiración abdominal. Esto nos ayuda a tener un llenado completo de los pulmones y poder tener mucho más aire para poder apoyar.